El gol de Juventud Le da vuelta Boston River que volvió a ganar después de varios partidos Sin poder conseguir lo que es solo que cabeceó Federico Y allí estaba ganando 2 a 1 Boston River Y en la hora, en el final del partido, Federico Rodríguez El pase para Gurri y la definición de zurda de Diego Gurri Boston River 3, Juventud 1 En el Nassasi, en el Parque Viera, Wanders Le ganó 1 a 0 a Sudamérica con ese cabezazo de Damián Macaluso Autor del gol, victoria del Bohemio en casa Fénix y Rampla empataron 1 a 1 Brino de Sousa, marca el primero para Fénix Que ganaba en su casa, en el Capurro Alex Silva de penal, se tomó revancha del otro día y empató Fénix 1, Rampla 1 De penal, el primero de Liverpool Lo hace Nicolás Rollón En la victoria es la goleada Sobre Danube, ahí viene el segundo En el complemento, hizo 2 Y acá está el primero de ellos, Federico Martínez Liverpool le ganaba 2 a 0 Al equipo franjeado, viene Maximiliano Baxter En el segundo palo, aparece muy solo Y de cabeza, ponía el 3 a 0 para Liverpool El cuarto, otra vez Federico Martínez Liverpool que con esta victoria, sí Hasta matemáticamente ya no tiene más peligro, más riesgo de nada Se queda en primera división, sin dudas Y el último Otra vez por la izquierda Contra el centro y la empuja Nicolás Rollón, cuántas facilidades Liverpool 5, Danubio 0 Empate entre el Tanque y Plaza 1 a 1 Andrés Márquez El gol de Plaza Colonia Que lo fue ganando hasta el minuto 94 En el cuarto de tiempo agregado Pecho y zurdazo Diego de Sousa Y el empate fue 1 a 1 El campeón del torneo Clausura Peñarol Le ganó a Cerro 4 a 0 en el trócoli Lucas Viatri El argentino Anotando desde afuera del área Marcando el cuarto gol en el campeonato para él Y ganaba Peñarol nomás en el cierre Del primer tiempo 1 a 0 Cristian Rodríguez en el Cebolla de penal 2 a 0 arriba Laura y Negro Va a llegar el tercero Obra de otro argentino Maximiliano Rodríguez Le baja la pelota a Viatri Y allí está Rodríguez para el gol Para el 3 a 0 de Peñarol El cuarto otra vez El Cebolla Cristian Rodríguez Para sentenciar Resultado final Peñarol 4 Cerro 0 En el estadio de Luis Trócoli Peñarol campeón del Clausura Y cerramos con lo que pasó en el parque central Después de la celebración de los hinchas de Peñarol Nacional empezó ganando con este gran gol de Polenta Enganchó para acá, para allá y de derecha Palo y adentro Y ganaba Nacional 1 a 0 defensor Sporting Pero cuánto puede valer el gol que viene Este de Ayrton Koubo Que le dio la igualdad al equipo Violeta Y terminaron 1 a 1 No Gracias por ver el video.